... transformar, mejorar la vida, bueno, de comunidades completas, enteras, no ir por partecitas, no, ir por el todo, para cambiarlo todo, como queremos, con gran misión, Barrio Nuevo, Barrio de Color. Fíjese, presidente, un ejemplo, aquí desde donde estamos parados, vean las casas que tenemos aquí al frente, ¿no? Fíjese, son viviendas ya consolidadas, pero seguramente no tienen para terminar la fachada, ampliar un cuarto, sustituir los techos, y las grandes viviendas de esta zona popular de Caña de Azúcar, José Félix Rivas y La Coromoto tienen la misma condición, igual los edificios de Caña de Azúcar, los UDES, ¿no? Para la transformación integral, son 17 sectores que vamos a intervenir. Eso es muy importante, oído, entonces voy a pasar a, aquí se encuentran las organizaciones y los líderes sociales, ¿verdad? Yo convoco en todo el país, yo voy a recorrer todo el país en los próximos 15 días, trabajando en gobierno de calle, sin perder tiempo, trabajando en gobierno de calle. Pero yo convoco, como lo he venido haciendo, a los consejos comunales, a las comunas, a las VCH, al gran polo patriótico, a todos los convocos. ¿Por qué? Son ustedes los protagonistas de todos los pasos que vamos a dar, o que estamos dando. Oído, oído. Voy a explicar, y es muy importante, para que por donde vayamos pasando esta semana vamos a ir al Zulia. Quiero saludar al Zulia, hoy es el día de nuestra Santísima Virgen, de Nuestra Señora del Rosario de la Chinquinquirá, nuestra Chinita, bendícenos Chinita, llénanos de amor, de vida, de bendiciones, de salud para nuestro pueblo, de paz para nuestro pueblo.